Esto es mi estudia, es el más rique Cumbia que nació en la playa, y en el mar se refugió Cumbia que lleva en su canto, el sabor del trópico Cumbia tú me alegra, y me empiezas según el momento Cuando te apareces me siento tan frágil, en el mundo incierto en que existo yo Porque llevas contigo ese don divino que transmite alivio Porque eres un mundo cristalino y tibio, siempre protegido por el atrozor Cumbia que nació en la playa, y en el mar se refugió Cumbia que lleva en su canto, el sabor del trópico Cumbia tú me alegra, y me empiezas según el momento Cuando te apareces me siento tan frágil, en el mundo incierto en que existo yo Porque llevas contigo ese don divino que transmite alivio Porque eres de un mundo cristalino y tibio, siempre protegido por el atrozor Para toda Colombia, de los blancos con mucho sabor Y en Santa Marta, a los hermanos Quintero Cumbia tú me alegra, y me empiezas según el momento Cuando te apareces me siento tan frágil, en el mundo incierto en que existo yo Porque llevas contigo ese don divino que transmite alivio Porque eres de un mundo cristalino y tibio, siempre protegido por el atrozor